Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestro webinar, hoy lunes 19 horas. Este año estamos a full, Sergio, con tus charlas, te llamamos siempre porque realmente son buenísimas, aprendemos un montón. Y hoy con un tema muy interesante, bueno, si es paciente adulto o adulto mayor que en misa con síntomas respiratorios, desde chico no lo tenía y uno siempre empieza a hacer asma, será EPOC y viene esa cuestión. Me pareció muy interesante el tema y por eso te convocamos. Por favor, hagan las preguntas que quieran o comentarios. Aquí abajo va a aparecer en el Zócalo el mail donde ustedes pueden mandar algún comentario y así luego recibir las preguntas choice, así obtener el certificado de presencia. Así que bueno, sin más, gracias Sergio, vos sos médico clínico, vos sos médico neumonólogo, si tenés alguna otra especialidad avísame porque cada uno va teniendo efectos extras y a veces no me voy enterando. Así que bueno, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por la invitación y por dar la posibilidad de poder seguir ahondando un poquitito los temas respiratorios en la geriatría. Bueno, la verdad que la tarea que me encomendaste para esta vez es bastante compleja, como lo son los pacientes que habitualmente nos vienen a consultar a nuestros consultorios refiriendo síntomas respiratorios y siendo los mismos demasiado amplios, por lo cual a veces no sabemos bien cuál es la entidad que tienen, ¿no es cierto? Entonces un poco es el paciente que comienza con síntomas respiratorios en la edad adulta y queremos saber si puede llegar a tener asma, si puede llegar a tener EPOC, si puede llegar a tener alguna otra cuestión clínica no respiratoria, insuficiencia cardíaca, o tiene un TEP crónico, bueno, ¿qué tiene el paciente? Realmente es bastante complejo. Un poco la complejidad radica en las dificultades que enfrenta el adulto mayor con los síntomas respiratorios, ¿no? Porque normalmente acá tenemos un esquema de un paciente adulto mayor que ha sido fumador, que ha utilizado en algún momento corticoides, y no solamente por temas respiratorios. Eso le ha generado, lógicamente, una alteración en sus músculos, se puso sarcopénico, o tuvo, digamos, un aumento del body mass index, es decir, tuvo sobrepeso, o al revés, una depresión nutricional que lo llevó a tener bajo peso y mayor fragilidad. Son pacientes que muchas veces tienen depresión, son pacientes que cursan con inflamación sistémica, a nivel, digamos, de un montón de aspectos que hacen a su economía, ¿no? Pueden tener una disminución de lo que es la oxigenación sanguínea, el pulso de oxígeno, tienen poca actividad física o limitada, miopatías. Bueno, acá este es un hipopurrí de lo que nosotros normalmente vemos cuando saludamos a un paciente en la práctica diaria. Fíjense, otros detalles un poquito más puntuales que hacen a lo respiratorio, como las manos de los pacientes que muchas veces tienen artrosis, nosotros le damos dispositivos que no pueden accionar porque no tienen fuerza, y además toman todo tipo de medicamentos, es decir, tienen muchas comodidades y una gran polifarmacia. Entonces esos pacientes vienen y dicen, doctor, me falta el aire, tengo tos y me fatigo. Y bueno, ahí más o menos nos agarramos los pelos porque decimos, ¿qué pasa con este señor? ¿Por dónde empiezo con todo esto, no? Sí, 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 espectacular. Y con el tema cardiológico también se teme, que empieza como fatiga y que se da algo. No, es realmente un tema de la diapos, está buenísima, así que después te la voy a pedir. Está buenísima y realmente es la realidad, es la realidad. Tiene de todo al mismo tiempo, es frágil y bueno, y siempre la pregunta está para dónde vamos. Sí, no hay ningún problema, Marcelo. El material que yo tengo es de todos, es decir, lo puedes pasar a aquel alumno que lo necesite, que lo quiera, que lo quiera ver con más detenimiento, así que eso está digamos completamente habilitado. En esta otra diapositiva que ya es un poquito, no la hice yo, sino que esta ya viene en un artículo, vamos viendo más o menos lo mismo. Acá hay otras cuestiones que se van asociando también, como el deterioro cognitivo, enfermedades neuromusculares, Parkinson, ¿no? Recordemos que estos pacientes que tienen Parkinson tienen trastornos de glutorio, que tienen trastornos de glutorio, hacen eventos respiratorios por microaspiraciones o aspiraciones, con enfermedades infecciosas a repetición o, digamos, este pasaje, digamos, por reflujo gastroesofágico a veces y síntomas respiratorios de obstrucción y no es asma, ¿cierto? Entonces, todo, todo esto va generando que el paciente vaya teniendo dificultades para utilizar los medicamentos que le vamos dando, porque no entienden bien o porque no tienen fuerza. El tema de los costos de los medicamentos, honestamente, hoy por hoy cualquier medicamento respiratorio para enfermedad crónica excede ampliamente los medios que tienen las personas adultas mayores que cobran tal vez una jubilación. Realmente eso hay que comentarlo porque muchos hacen tratamientos parciales, ¿no? El otro tema tiene que ver con las preferencias que los pacientes tengan sobre el uso de estos tratamientos. Tiene que haber educación siempre muy, muy, digamos, dirigida a que la medicación que demos se use como corresponde y, por otro lado, siempre mirar la adherencia al tratamiento. Es decir, que tenemos que ir virando a lo largo de la vida lo que va pasando con estos pacientes, ¿cierto? Y tratamos de que tengamos un envejecimiento saludable, como quien dice. Así que, bueno, también hay otros mitos que se tienen. Mitos que tenemos los médicos y mitos que tiene la gente. Que tiene que ver con que, por ejemplo, el asma es una enfermedad rara en el adulto mayor, que es distinta al joven. Que no pueden los pacientes adultos mayores hacer una prueba funcional respiratoria como espirometría. O que el diagnóstico, cuando hacemos una espirometría, sí o sí tiene que estar la reversibilidad después de la prueba bronco-hilatadora. Es decir, que el paciente tiene que soplar más después de haber recibido un Saba, un salbutamol. Y muchas veces eso no es así, ¿no es cierto? También se habilita que el tratamiento crónico con bronco-hilatadores de acción corta lo hagan cuando lo necesiten, como rescate, como paliativo. Y, honestamente, muchas veces es más complicado y trae más problemas que soluciones, ¿no? El otro tema es la permisividad que se tiene con el uso de los corticoides sistémicos. Y los efectos sistémicos y deleterios que se generan por esto. Y no solamente por las cuestiones respiratorias, sino por los que reciben desde todas las especialidades que pueden, digamos, indicar un corticoide por algún tema. Lógicamente, también hay una idea de que los corticoides inhalatorios, por un lado permitimos los sistémicos, pero por el otro lado limitamos los inhalatorios porque decimos que dan osteoporosis. El paciente piensa eso o el médico piensa eso. Cosa que hace que el combo sea bastante difícil. Por eso, se maneja al paciente trasladando la evidencia del joven porque se dice que no hay mucho publicado. Y, honestamente, no es muy así. Por otro lado, sí. Sergio, una palabrita nomás. Esto, quiero recalcarlo. Yo tengo un paciente esta semana, el señor, tiene que utilizar la medicación crónicamente y cuando pasan varias veces que está bien, después lo larga. Después lo larga solo y después tiene la reexacerbación y toma corticoides por vía oral. ¿Entendés? Entonces, porque en el momento, ¿cómo trabajar mucho con los pacientes de la cuestión que esto es un tratamiento crónico por más que se sientan bien? Porque si no, viene esa. Larga y después vuelve a tener y tiene una o dos veces al año exacerbaciones y tiene que tomar corticoides por vía oral. Mirá, lo que estás diciendo da lugar a comentarte que es algo que todos vemos y que dice, bueno, puede llegar a ser una subjetividad de nosotros. Pero hay una revista que está dentro de nuestra biblioteca electrónica que es el Journal of Clinical Behavior. Es una revista que tal vez no muchos hayan visto y dentro de ello yo he encontrado algunos artículos que hablan fundamentalmente de adherencia a los tratamientos, pero no solamente en enfermedades respiratorias, sino en general, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ocurre? El asma tiene una característica distintiva y es que muchas veces la gente, como decís vos, está bien. No tiene sintomatología que sea exteriorizable. Yo siempre digo que la inflamación está siempre, que muchas veces no se demuestra, pero que está. Ahora, esa gente es la candidata, por todo lo que estuvimos hablando, de la dificultad de acceso, de los costos y demás, a pausar el tratamiento, a prolongar las dosis y a bajar la adherencia. Lo que hace que después, con cualquier estímulo del medio ambiente, que sea lo suficientemente intenso, va a precipitar una nueva crisis, ataque o exacerbación en el caso del asma. Esto no ocurre con el EPOC en general. El paciente EPOC tiene mayor adherencia. Sí puede llegar a tener, también, al igual que el asmático, fallas en el uso de los dispositivos, fallas que pueden ser leves o que pueden ser críticas. Pero, en general, el EPOC, como es un paciente que tiene sintomatología habitualmente de una forma constante, no te suspende el tratamiento porque se sienta bien. Entonces, lo que vos decís, está comprobado científicamente, tiene que ver con el comportamiento humano y tiene que ver con, justamente, una respuesta a la sensación de bienestar que puede tenerse si una persona recibe un tratamiento adecuado. ¿Sí? Así que es muy buena la observación que hiciste. Bien. Con respecto, digamos, a las modificaciones de la función pulmonar en la gente mayor, que tienen asma o también EPOC, la vía aérea suele estar inflamada. Con tantos eventos en la vida de inflamación, se va remodelando. Es decir, que se va haciendo como un molde fibrótico que hace que después no sea reversible, con los broncohidratadores, la obstrucción. Y eso no quita que el paciente no sea asmático. Yo puedo no tener reversibilidad, pero si tengo características clínicas y tengo antecedentes, puedo igualmente hacer el diagnóstico. Estos pacientes tienen disminución de la fuerza elástica pulmonar y todo lo que va produciendo es la causa, como vemos ahí, la inflamación, la consecuencia, que es la reversibilidad, y la consecuencia ulterior, si esto no se trata, que es justamente un bronquio prácticamente cerrado. Así que los eventos relacionados con el envejecimiento tienen que ver con que la vía aérea se cierra rápido, que los pacientes suelen tener más atrapamiento aéreo por esta causa, y esto cambia la mecánica respiratoria y hace que sea más difícil y más caro el costo de respirar para las personas. Y todo esto entra en una mayor gravedad. Bueno, el tema es, para pasar rápidamente, sabemos que hay 300 millones de asmáticos en el mundo y que tenemos un 10% de prevalencia del asma en la Argentina, es decir que tenemos aproximadamente 4 millones de pacientes con asma. Y que ha venido, digamos, empeorando lo que es la mortalidad en los últimos años a predominio de las mujeres, como vemos acá, 3 a 1, con respecto a los varones. El asma es inflamación y esto lo vamos siempre a poner, digamos, como premisa. Si nosotros utilizamos un tratamiento, tiene que ser antiinflamatorio ante todo. Es decir, no está mal que se use un broncodilatador como el Saba-Salutamol, como rescate, como alivio. ¿Está? Perfecto. No está mal. No está mal que se usen broncodilatadores de acción larga, no solos, nunca solos, porque no están indicados, sino que con los corticoides inhalatorios que serían el tratamiento de elección, la piedra angular del tratamiento para esta enfermedad. Con respecto a EPOC, la cárrega es otra de las enfermedades súper prevalentes. Fíjate que ya es la tercera causa de muerte a nivel mundial. No me acuerdo cuando estaba en la facultad, era como la sexta, no sé si te acordás vos. Ahora estamos en la tercera. Y fíjate que hay 394 millones de personas que tienen 12% de los adultos pueden tener esta enfermedad. Es la segunda causa de admisión en la guardia. Y hay un 70% de pacientes que no están diagnosticados. Y te voy a agregar que hay más de un 55% de pacientes que tienen un diagnóstico equivocado. Les ponen el rótulo de EPOC y no lo son. Así que, digamos, la tasa de readmisión también es alta y se sabe que el 40% de los pacientes que fueron reinternados o mueren dentro de los 90 días de un evento de alta. En Argentina tenemos... El tema es la calidad de vida, o sea, más allá de la mortalidad. O sea, a ver, la calidad de vida es una demanda que tiene que ver con esa disminución en su funcionalidad cotidiana. Exactamente. A esa imagen inicial del adulto mayor con el bastón y con todas sus comorbilidades, le tenemos que asegurar o agregar que si tiene una enfermedad por una obstructiva crónica no controlada, no bien tratada, este paciente realmente va a tener una pésima calidad de vida, va a tener más depresión, va a tener más inestabilidad, más caídas, y ya sabemos lo que implican estos gigantes de la geriatría que siempre están ahí acosando y que, lógicamente, esperan una oportunidad para manifestarse. Y esta es una. Entonces, vos fíjate que en Argentina tenemos 14,5% de personas que tienen EPOC. Esto, dentro de la población del último censo, en mayores de 40 años serían 18 millones de personas, con una prevalencia de, digamos, de esta nos da 2.6% de... 2.6 millones de pacientes posibles con EPOC. Pero vos fíjate que la mayoría están sin diagnóstico, ¿sí? Esto, fíjate la cantidad de internaciones que produce por año y las muertes, casi más de 6.600 muertes por año. Digamos que es una enfermedad realmente súper frecuente, prevalente, que produce un deterioro significativo en la vida de la gente, en la calidad de vida, el entorno, y los desacondiciona y los mata muchísimo. Así que es algo que no podemos dejar de pasar. Ahora vamos a ver un poquito cuál es el encuadre. Y acá vamos a tratar de encontrar, así como estamos hablando de dos enfermedades que tienen una fisiopatología, etiologías y demás, que pueden ser bastante distintas, vamos a tratar de buscar para el clínico una manera de pensar a las dos enfermedades de tal forma que nos ubiquemos siempre y podamos hacer las cosas prolijas. Es decir, primero yo acá, si tengo, perdón, vamos para atrás, primero yo acá tengo el asma arriba y siempre me tengo que preguntar, tanto para asma como para EPOC, que está abajo, es realmente si el paciente tiene asma o tiene EPOC, o es otra cosa. Entonces, para esto vamos a valernos de los rasgos clínicos que presenten los pacientes. No solo eso, sino que vamos a utilizar todas aquellas pruebas diagnósticas que estén a mano para poder acercarnos al diagnóstico y hacer el diagnóstico lo más certero posible. No siempre es la espirometría, también hay otras pruebas diagnósticas que uno puede utilizar que vamos a ver. Por otro lado, dentro de lo que es el dominio pulmonar, siempre tenemos que pensar que la técnica y adherencia de los tratamientos, tenemos que pensar en el diagnóstico diferencial en cada una de lo que es las otras comorbilidades que puedan tener. Fíjense que lo hacemos para el asma y que lo hacemos acá abajo también para el EPOC. Misma línea de pensamiento, mismo tipo de trabajo. Para el dominio extrapulmonar, lógicamente, vamos a ver cuáles son las características clínicas, los biomarcadores, los métodos complementarios, todo esto es muy importante. Y también es importante lo que pasa a nivel de la conducta de los pacientes. Es decir, vamos a ver qué pasa con lo que es la enfermedad en sí respiratoria. Fuera de la enfermedad respiratoria, todo lo que es extrapulmonar o las comorbilidades sistémicas. Después, si podemos hacer alguna caracterización del fenotipo del paciente que tengamos, es decir, sabemos que hay muchos pacientes que no son puros. Es muy raro que yo vea un asmático puro, un señor adulto mayor que solo tiene asma. No, tiene asma. Uno capaz que le hace una plaquita y le encuentra atelectasia o le encuentra bronquiestasia, como a los EPOC, o le encuentra que ha tenido una secuela de tuberculosis, una secuela de una enfermedad, de una neumonía, o del mismo del COVID. ¿Cuántos nosotros tenemos ahora que vienen con secuelas de COVID? Entonces, vamos viendo que los pacientes nunca son puros, generalmente tienen un montón de otras cosas, y tenemos que orientarnos dentro de esa maraña de comorbilidades para tratar de caracterizar las más, digamos, tratables, las más severas, las que tenemos sí o sí que tratar primero y después vamos a ir por orden viendo. Otro tema es siempre hacer un seguimiento, fundamentalmente de ver cómo se siente la persona, no solamente los síntomas respiratorios, sino cómo está, cómo si está delgada, si está más, con sobrepeso, si hace o no ejercicio, si sigue o no fumando, si está o no deprimido. Realmente es muy importante tomar el momento de cómo va el paciente en cada etapa. Así que un poco esto engloba las dos enfermedades, el mecanismo de pensamiento. Este es otro tema, Marcelo, qué pasa en los adultos mayores. Yo no sé cuántos pacientes jóvenes, tipo, te hablo de un poquito más de 40, 40, a partir de 40, 45, 50, vos tenés que les estás diagnosticando EPOC. Normalmente lo que pasa es esto que es, este es el documento de Lancet, que, Lancet la verdad es una revistaza, y este, este artículo que salió en el 2022 es excelente y se los recomiendo. El que se lee esto es como si se leyera una guía de EPOC súper actualizada. Así que, ese paréntesis que abro es para recomendarles este artículo. Lo que se ve normalmente es que con los años en esta enfermedad la función pulmonar va bajando. Y hay un resto normalmente que todos tenemos funcional de pulmón que hace que no tengamos sintomatología. La sintomatología empieza a ser insidiosa y empieza a ir aumentando con los años. Normalmente nosotros estamos llegando al diagnóstico de EPOC cuando ya los síntomas son importantes. Pero fíjate vos toda la función pulmonar que cayó cuando estamos en la ventana de diagnóstico. Y acá tenemos síntomas, acá está el manejo con los síntomas y acá tenemos cada vez más síntomas. Entonces, un poco la propuesta es tratar de buscar en los pacientes que tienen las características que uno piensa que puede llegar a tener EPOC que son pacientes con una carga tabáquica elevada o una exposición laboral ambiental elevada a partículas nocivas de biomasa y demás que tal vez no tengan en reposo o en las autoridades de la vida diaria gran sintomatología pero sí uno puede ir a pensar y a buscar y tratar de llegar antes al diagnóstico. ¿Por qué? Porque ahorramos una caída muy grande de función pulmonar. ¿Sí? Tenemos que interceptar mucho antes esto para que no lleguemos cuando ya solo lo que hacemos es tratar de ver cómo mejoramos las cosas pero no estamos haciendo una gran prevención de toda esta función pulmonar que por otro lado cae. Es decir que hay un gran subdiagnóstico por falta de conocimiento por subestimación del impacto por falta de acceso a las pruebas diagnósticas y no muchas veces son falta de acceso sino falta que no las pedimos o no las pensamos pedir o no pensamos que el paciente pudiese tener esto porque es muy joven y no lo ve bien y porque en la edad en la etapa temprana de la enfermedad no hay tanta sintomatología la sintomatología hay que ir como a pescarla a buscarla bien en planos más discretos para eso obviamente necesitamos hablar más con la gente tener más diálogo con los pacientes e ir más al fondo de los problemas. Es interesante esta diapos en la figura inferior la pregunta es si una espirometría pedida ahí rondando los 40 entre 40 y 50 te va a agregar algo más a tu sospecha diagnóstica que es muy incipiente desde el punto de vista de los síntomas entonces esa es la pregunta al menos de lo que hacemos siempre si está fumando siempre en cada consulta intentamos estimularlo para que deje de fumar y todas estas cuestiones la pregunta del millón es esa si eventualmente una espirometría u otro estudio eventualmente a pedir es necesario en esta etapa exacto mira y esto viene a consecuencia de que hoy por hoy hay publicaciones como por ejemplo las últimas guías de EPOC las GOLD donde ya se sabe que hay pacientes que tienen las características citadas que a los cuales uno le pide una espirometría la espirometría tiene una relación FB1 capacidad vital forzada normal pero 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 individualmente o tienen un poquito menos de BF o un poquito menos de capacidad vital forzada es decir que uno ya mira que hay una determinada falla en digamos alguno de los componentes de la espirometría y por otro lado a veces uno pide una tomografía y ya ve que hay signos incipientes del fisema es decir que ya tenemos que la persona tiene una digamos un aviso de que las sustancias nocivas que componen el humo del cigarrillo o su entorno laboral nocivo les está generando un impacto incipiente sobre su función pulmonar por un lado o su digamos morfología orgánica por el otro es decir la tomografía ve la morfología y eso ya te ayuda a respaldarte para que al paciente vayas en forma más agresiva a lo que es la cesación tabáquica el cambio de entorno laboral o lo que fuere es decir a eso hoy se lo llama prism o también pre-epoc son otras dos cosas que como no es una charla específicamente de epoc preferiría no entrar en detalle ahora sino que se los dejo como comentario para que lo busquen y se fijen porque realmente lo que vos dijiste es para escarbar y vas a encontrar evidencia que apoya lo que vos decís que hay que ir en esta gente joven buscarlo y tratar de darle una digamos tratamiento y el tratamiento no siempre es un fármaco muchas veces es cambio del estilo de vida bajar de peso dejar de fumar y uno lo va siguiendo sepan que cuando uno deja de fumar pasado el tiempo uno puede dejar de perder función pulmonar e inclusive recuperar parte a través de la actividad física de ese digamos pérdida que ha tenido lo que pasa es que bueno vos nos motivás Sergio todo esto y bueno yo te tengo que preguntar me lo dejas picando si está muy bien bueno esto es un poco el diagnóstico diferencial burdo así digamos ustedes me pueden llegar a cuestionar cada una de las proposiciones que les muestro pero esto es solamente para más o menos acomodarnos en el esquema de dónde estamos cuando pensamos en asma y en epoc en general la edad de inicio del asma puede ser en la juventud aunque sabemos que también podemos tener hasta un 30% de asmáticos que se presentan exclusivamente en la edad de adultos mayores eso acá tenemos una salvedad los epoc suelen ser más grandes no vemos epoc por ahora en niños pequeños historia familiar generalmente hay frecuente historia si bien no hay un contexto genético directo sabemos que hay historia familiar y en epoc bueno esto dice que es rara pero en hogares donde uno es epoc tabaquista siempre hay que el padre fumaba que la madre fumaba digamos el hogar de los fumadores muchas veces habilita a que todo después siga como una conducta normal el fumar en la casa los rasgos de inflamatorios como la eosinofilia en sangre suelen estar presentes en la mayoría de los asmáticos ¿por qué? porque hay un componente en muchos de ellos T2 es decir que es alérgico y que se acompaña de rinocinusitis clónica de urticaria de manifestaciones de alergias alimentarias bueno uno tiene muchas veces ese fenotipo y por eso tiene más inflamación como la IgE elevada o los eosinófilos del hemograma elevados en cambio en el EPOC es menor la presencia de eosinófilos pero como vamos a ver es un rasgo que cuando está nos muestra algo de inflamación y nos habilita en algunos casos a usar corticoides inhalatorios como tratamiento adicional a los habituales en el EPOC el asma puede en general alcanzar una función respiratoria normal cuando se hace el tratamiento habitual y en general la EPOC es raro que lo haga los síntomas como dije recién todos los síntomas de atopía recuerden también la alergia a los antiinflamatorios no esteroides y en el EPOC hay comorbilidades usuales como las que fuimos viendo hipertensión infuficiencia cardíaca arritmias anemias demás las causas de las exacerbaciones suelen ser o biológicas digamos por gérmenes o muchas veces yo siempre hablo del entorno del paciente de lo que nos rodea uno se puede exacerbar porque están haciendo quemas en el delta y uno respira ese humo y se exacerba tanto el asmático se exacerba el EPOC el insuficiente cardíaco se exacerban todos ¿por qué? porque eso es nocivo para el pulmón entonces no nos vamos a quedar con algo tan taxativo y tan digamos es nada más que un gráfico de orientación el tratamiento esto sí fundamental en el asma es el corticoide inhalatorio y para el EPOC los broncodilatadores fundamentalmente los de acción larga entonces fijémonos ¿qué pasa cuando yo tengo un adulto mayor que tiene un diagnóstico de asma y yo le quiero hacer una espirometría si yo tengo una espirometría donde no veo reversibilidad y digo ah no no tiene asma debe tener EPOC no muchos mayores adultos con asma pueden tener obstrucción fija que vienen hace mil años de asma entonces no tienen reversibilidad la alteración de la difusión este es como un desempate a veces si uno tiene disponible la prueba de difusión pulmonar uno la puede hacer y generalmente el asmático en la mayoría de los casos tiene una difusión normal y el EPOC no entonces uno cuando tiene una duda con una difusión ya desempata el tabaquismo lógicamente todos pueden seguir fumando con lo cual no es un criterio útil para el diagnóstico o para sacar el diagnóstico de asma en un adulto mayor el tema de la alergia dicen que la inmunosenesencia propone que los adultos mayores no tengan alergia yo les voy a preguntar a ustedes cuántos adultos mayores ustedes reciben en los consultorios con rinitis y rinocinusitis y después me cuentan cuántos adultos mayores vienen con alergias cutáneas y después me cuentan entonces el tema de la alergia nosotros en un trabajo que hicimos en el hospital vimos que 15% de la población estudiada tenía IgE elevada es decir tenía un marcador relacionado con alergia elevada así que un poco es esto por eso el subdiagnóstico o falso diagnóstico está a la orden del día por eso falta digamos muchas veces el adulto mayor tiene una falta de percepción de los síntomas y normaliza la sensación de la disnea y un poco el aire siempre me falta cuando salgo a comprar a la panadería no debería uno no debería porque tener fatiga salvo que esté muy gordo desacondicionado pero hablo de lo respiratorio y también hay una gran confusión con otras enfermedades con insuficiencia cardíaca con reflujo con EPOC en estos adultos mayores con asma ¿por qué? porque bueno muchas veces hay mucho overlap digamos que hace que las tengan no es que uno se confunda porque las piensa no porque las tienen también así que bueno un poco el EPOC es heterogénea sabemos que los síntomas cardinales son la falta de aire la tos y la producción de esputo es raro que un paciente con asma venga con producción de esputo salvo que esté con una reutilización infecciosa pero el paciente habitualmente suele tener un esputo escaso blanquito transparente filante pero no la digamos la broncorrea que suele tener los pacientes con digamos EPOC con un fenotipo bronquítico crónico bien la exposición medioambiental y los factores del huésped son fundamentales y fijémoslo en este gráfico donde tenemos todos los factores que intervienen en los tipos distintos de fenotipos de EPOC no es lo mismo la persona que tiene infecciones a repetición porque tiene bronquiestasias no es lo mismo el fumador o que está expuesto a medioambiente nocivo o el que está digamos expuesto a eventos en la vida temprana muchos pacientes con los eventos de la vida temprana van desarrollando alteraciones pulmonares ¿no? así que acá vamos viendo todas las cosas que intervienen en la EPOC y con respecto otra vez a las dos enfermedades tratando de ser unicistas en el pensamiento siempre vamos vamos a ver los síntomas vamos a ver si tiene síntomas diurnos si además tiene síntomas nocturnos si la sintomatología limita las actividades de la vida diaria en ejercicio e inclusive en reposo si hay en reposo entonces estamos más embromados porque significa que ya tiene una enfermedad bastante importante que ya les da sintomatología en reposo el tema del uso de los bronco dilatadores tanto en asma como en EPOC el exceso de uso digamos cuando nos vienen a pedir una receta atrás de otra porque se les acaba o vemos que en la base de consumo de fármacos que compraron mucho salbutamol o mucho salbutamol o hipratropio o salbutamol más hipratropio que es la combinación entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que este paciente que tal vez no nos explique que se siente mal en la consulta la evidencia dice que se siente realmente mal en su vida porque se dilata a cada rato se trata con bronco dilatadores a cada rato y después veamos el riesgo de exacerbación paciente que no usa usa mal o usa equivocadamente los medicamentos pacientes que tienen internaciones frecuentes que tienen síntomas extra pulmonares como rinocinusitis que es re frecuente que siguen fumando que no se miden habitualmente o que tienen neosinofilia como el asma entonces hay varias cosas que nosotros podemos tener que nos pueden presentar un riesgo a futuro de exacerbación bien entonces con respecto a lo que es el mira Marcelo esto es un gráfico que lo saqué de una de un librito chiquito que acabamos de terminar con la gente de la MR sobre EPOC es una actualización de 10 capítulos cada capítulo son 3-4 hojitas y te lo voy a pasar después para que si hay algún interesado en leerlo lo tenga online que te lo solicite y se lo podés pasar tu secretaria se lo podría pasar al que lo pida es un librito hecho por gente muy idónea en el tema entonces un poco la evaluación del paciente con EPOC tiene que ver con un diagnóstico confirmado por espirometría donde se evalúa la obstrucción al flujo aéreo y los síntomas y riesgo de exacerbaciones como vimos recién lógicamente tenemos que tener una relación obstructiva es decir con menos del 70% de esta relación post broncodilatadora y tenemos que lo podemos clasificar según severidad cuanto menos BF1 tengo peor es más severo y esto es importante porque fíjate que esto cambió que tiene que ver con un gráfico de doble entrada donde abajo tengo los síntomas los síntomas yo los mido por esta escala de disnea o por esta escala de síntomas donde me dice si tiene disnea si tiene espectoración si tiene síntomas nocturnos bueno son escalas de severidad cuanto más severidad el paciente peor ¿no es cierto? y esta parte de acá de lo que son las ordenadas tenemos en el grupo de abajo pacientes que no tienen exacerbaciones o que tienen una exacerbación que no lo llevó a la hospitalización y pacientes que tienen más de dos exacerbaciones durante el último año o que tuvieron una que lo llevó a internarse entonces los de arriba son el grupo de exacerbadores que tienen más sintomatología que tienen más disnea que tienen más exacerbaciones y estos se tratan con combinación de dos broncodilatadores de acción larga adrenérgicos y colinérgicos ¿está bien? ahora acá juegan los ceosinófilos si el paciente que es muy reudizador yo me fijo en el hemografe tiene más de 300 ceosinófilos o es un paciente que es una superposición con asma entonces yo estoy habilitado a agregarle una triple terapia es decir agregarle un corticoide inhalatorio en cambio aquellos pacientes que tienen casi nunca exacerbaciones y que tienen poca sintomatología tal vez con un broncodilatador de acción larga puedan andar bien o aquellos que tienen más sintomatología pero que tampoco se exacerban pueda estar con una terapia que se llama broncodilatación dual que es lo mismo que acá sino el corticoide un poco este es el resumen de la evidencia actual de cómo se trata o se encara el tratamiento en un EPOC ¿sí? entonces acá lógicamente se puede lo traje porque en este otro gráfico están las cuestiones no farmacológicas que yo siempre trato de 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 fomentar el tema del abandono de tabaco de la medicación de rescate el tema de la comorbilidad vacunación fundamental tenemos que tener siempre eso ya lo he visto en los otros webinars que hablaron de vacunación el problema vacuna siempre tiene que ser un tema aparte tenemos que ver si está vacunado nuestro CEPOC con antigripal anual con la antineumocóxica completa tanto la póliza cárida como la conjugada hoy por hoy el COVID que nadie se está vacunando tenemos que tener aunque sea una por año están diciendo que son cada seis meses pero bueno si yo tengo un paciente de esta característica y no se quiere vacunar cada seis meses por lo menos que se vacuna una vez por año otra cosa que tengo que tener es la triple A celular bacteriana que esa tiene difteria pertussis y téticos muchos de estos pacientes la antitetánica la tienen revencida con lo cual le das esa y cubrís todo y otra cosa que también viene al ruedo es que se ha visto una circulación anual completa de virus incisional respiratorio y en adultos mayores realmente es una digamos catástrofe lo que producen entonces en cuanto tenga disponibilidad la de virus incisional respiratorio hay que vacunarse también todavía no se sabe si va a ser cada dos años están todavía los trabajos pendientes y después si tienen un individuo joven como el que hablábamos con Marcelo que tiene un EPOC pídanle un alfa 1 antitripsina muchos pacientes tienen el déficit de alfa 1 antitripsina y tienen enfisema en edades tempranas de acuerdo al genotipo y fenotipo que tenga se puede dar tratamiento suplementario y podemos cambiarle una historia que va a terminar muy mal a un paciente con déficit y esos pacientes lamentablemente siempre se hallan tarde y a destiempo cuando perdieron mucho mucho parenquima pulmonar y siempre piensen que una herramienta fundamental en los pacientes adultos mayores es la rehabilitación ustedes lo saben por la neuromuscular les va muy bien pero la respiratoria que aparte neuromuscular también les va pero muchísimo bien muy bien y el oxigenoterapia es para aquellos candidatos tenemos un consenso argentino y otro internacional que dice que aquellos que son candidatos les tenemos que dar así que es muy importante esto este lógicamente para pacientes leves se pueden utilizar broncohialatodes de acción corta tanto adrenérgicos como colinérgicos que es el hiperatropio para moderados utilizamos en general para lo que es una exacerbación le vamos a dar corticoides sistémicos y en aquellos con signos de infección antibióticos y para una severa le vamos a dar tratamiento este de broncohialatador corto corticoides sistémicos antibióticos oxigenoterapia si saturan menos de 90 ventilación no invasiva si tenemos acidosis con hipercarnia o fatiga muscular ya lo vamos a intubar y hacemos ARN esto es un poquito lo que vamos haciendo en los distintos momentos en la guardia área A área D área C o al revés así que bueno y esto es importante porque hoy por hoy mi miedo o por lo menos mi preocupación es que desde el punto de vista del clínico vayamos todo a triple terapia le pongamos triple terapia al asma triple terapia al EPOC armamos un combo y ya está es para todo lo mismo y no es así se recomienda la triple terapia en el EPOC si hay historia de hospitalizaciones o exacerbaciones más de 2 por año si tiene más de 300 eosinófilos en el conteo y una historia de asma o sospecha de una superposición asma EPOC se puede considerar con un grado intermedio de evidencia si hay una exacerbación moderada por año y si tiene eosinofilia pero no tan importante como más de 300 y no le vamos a dar triple terapia a los que tienen neumonías reiteradas no tienen eosinófilos o tienen infecciones por micobacterias entonces esto es muy importante para que se ustedes se ubiquen y no larguen en la triple terapia a todo el mundo porque inclusive acá en el rojo pueden hacer un daño así bueno el impacto como hablaba Marcelo hoy de las exacerbaciones es muy importante porque 10% de los pacientes tienen más disnea al año después de una exacerbación moderada y al año también caminan digamos media cuadra menos que lo que caminaban antes en el test de caminata el impacto sobre la la tasa de exacerbaciones se ve que cuanto más exacerbaciones tengo más frecuente voy a repetirlas se va a reducir el tiempo entre las mismas y lógicamente va a bajar la punción pulmonar medida por vez uno y va a aumentar la mortalidad fíjense que el rojo el perdón esto es una Kaplan-Meier una curva de sobrevida ¿no? entonces vamos viendo que en pacientes que tienen más exacerbaciones tenemos más mortalidad el 22% de los pacientes fallecen durante el primer año después de una hospitalización y el 60% de los pacientes durante los siguientes 5 años así que las exacerbaciones no son algo que tengamos que tomar a la ligera y si lo comparamos contra otras enfermedades a 5 años entre el 45% y el 55% de los que tienen insuficiencia cardíaca infarto y cáncer de vejiga están vivos mientras que los EPOC no así que bueno con respecto al tratamiento del asma vamos a ver si es leve no tenemos mucha sintomatología ni síntomas nocturnos ni nada de eso vamos a utilizar corticoides inhalatorios solos y vamos a utilizar o salbutamol como rescate o podemos utilizar la asociación Budesonide con Formoterol como tratamiento de mantenimiento y de rescate en el caso de que ya tengamos un cuadro moderado con síntomas con exacerbaciones donde use más frecuentemente el rescatador ahí le tengo que asociar un corticoides con un bronco del atador de acción larga ¿sí? entonces y voy a rescatar con salbutamol y en aquellos severos lógicamente ya acá tenemos más de dos exacerbaciones uso de corticoides sistémicos los pacientes tengo que ir aumentando la cantidad digamos de dosis de corticoides lava y ahí puedo llegar a ponerle también un anticolinérgico ¿sí? entonces fíjense lo siguiente los síntomas del paciente asmático que era lo que hablábamos hoy usamos la asociación si el paciente está controlado bárbaro si tiene más sintomatología necesito más broncodilatación le agrego un lama y hago una triple terapia en aquellos exacerbadores que estaban con corticoides solos y se exacerban con frecuencia como es inflamatorio le voy a agregar una dosis de corticoides más el lava que es el broncodilatador de acción y para aquellos que requieren rescates frecuentes con corticoides sistémicos los voy a mandar a triple terapia estos escalonamientos no tienen que quedar siempre así yo puedo ir desescalonando de acuerdo a cómo vaya el paciente bien ¿cómo selecciono los dispositivos? y mira Marcelo acá siempre pasa lo mismo hay que ver el dispositivo lo tiene que elegir más el paciente según su su comodidad y habilidad que el que el médico ¿no? lo tiene que consensuar y después bueno hay que ver los costos si lo puede comprar el tema de la polifarmacia tratemos de no usar todo por separado sino si vamos a dar dos un corticoides lava démosle los dos puntos si vamos a usar una triple terapia démosle en un solo dispositivo y expliquémosle cómo lo usan ¿no? entonces veamos la técnica y la adherencia y con esto vamos a ver que los problemas en estas enfermedades son consumo de corticoides consumo excesivo de Saba y escaso consumo de corticoides inhalatorios en el asma ya tenemos para un muñequito jugando con el asma y el epoc y esto que son todos los dispositivos que hay para asma de acción corta de acción larga y ¿de qué se tratan? que son las combinaciones de los distintos corticoides con los distintos bronco dilatadores de acción larga y estos son los medicamentos del EPOC fundamentalmente vienen aquellos que vienen con doble terapia que son bronco dilatación dual es el indacaterol por ejemplo es un bronco dilatador que se usa 24 horas de uso tiene digamos de duración se usa con glicopirronio que es un es como el teotropio es otro lama ¿no? ahora están las triples terapias budesonide glicopirronio formoterol y formoterol perdón y bilanterol humeclidine y un fluticazona este viene en polvo y este viene en aerosol miren que hay muchos pacientes que no pueden usar el aerosol y muchos pacientes que no pueden usar el polvo por distintos problemas tenemos para intercambiar así que un poco veamos ¿lo usa? bien ¿lo usa? ¿fuma? ¿qué pasa? siempre elijo el mejor reviso como lo usa corrijo lo que hace mal y confirmo la medicación si algo de esto falla tengo que pensar en cambiar lo que elegí elijamos uno nuevo con el paciente y sigamos este circuito como para ir haciendo que el paciente mejore técnica boca abierta boca cerrada bueno se destapa el dispositivo en posición vertical saco todo el aire en la próxima digamos inhalación me pongo el dispositivo en la boca y lo aspiro y lo aguanto 10 segundos luego enjuago la boca así es como se usa un dispositivo vamos a ver que los adultos mayores normalmente tienen dificultades con ello así que vamos a utilizar aerocámaras como esta que tiene válvula y es buenísima y fíjense que se distribuye mejor el fármaco usando aerocámara que no usándola en algunas personas esto es importante saber que en 4 años de usar 1000 microgramos de clítica zona tengo un riesgo aumentado de osteoporosis y fractura de cadera entonces no es bueno usar altas dosis de cortico y ya promediando son todas estas las cuestiones que tengo que ir haciendo para que los pacientes desde el punto de vista clínico estén mejor dejar de fumar ejercicio control de peso la polifarmacia ver los marcadores clínicos a ver si me ayudan la parte mental todo lo que tiene que ver con psicopatología ver trastornos de glutorios PH metría ver los síntomas y cómo va con los planes de acción que yo le voy a ir dando la vacunación y el uso de dispositivos así que un poco Marcelo es el pantallazo de donde estamos parados con esta enfermedad bueno espectacular en todas tus charlas siempre aprendemos cosas nuevas así que hablo en lo personal así que si yo aprendí cosas nuevas entiendo que la mayoría de la gente también así que te agradecemos muchísimo y bueno te vamos a seguir viendo el transcurso de lo que resta del año en alguna que otra charla que ya vamos coordinando así que muchísimas gracias Sergio por favor hagan las preguntas que quieran aquí va a salir de nuevo en el Zócalo nuestro mail para que manden los comentarios que deseen y luego recibir las preguntas para hacer las preguntitas bueno gracias Marcelo y te paso el abrito ese en un rato te lo paso dale 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 fenómeno lo tenés disponible y lo distribuimos fenómeno bueno muchísimas gracias y los esperamos en un nuevo encuentro el próximo lunes a las 19 horas chau chau y a seguir cuidándose muchas gracias hasta luego chau Gracias por ver el video.